discoteca macondos presenta este jueves 16 la fiesta de cachimbo educación uneval viernes 17 en la fiesta black and white elección de bici mister odontología y el sábado 18 en exclusiva desde la discoteca o de salima dj adux con la mejor música y los domingos son de resaca porque sólo en el macombos tu diversión está asegurada dieguito